Queremos hacer lo mejor de nuestra vida, daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor. Te daré lo mejor cada día. Te daré lo mejor que una canción. No me voy a escribir ni mejor. Adoración. 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 Adoración.